¡Vamos, Colonia Angélica! La Colonia Angélica de Sonsonate se ha catalogado como una de las más antiguas del municipio y también por ser una de las que más ha tratado de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Ante esto, algunos residentes optaron a bien el crear una directiva para fortalecer cualquier ayuda y obras que mejoren dicho lugar. Damos que seamos apoyados por todos los amigos, por todos nuestros vecinos, ya que lo que traemos en manos es algo grande. Un deseo enorme de querer trabajar para nuestra colonia. Para quien será el presidente, sus objetivos son claros, pues también buscará la ayuda de las instituciones pertinentes para poder tener mejores resultados en cuanto a la colonia que actualmente no tiene espacios recreativos como una cancha o un parque. Estamos hablando del alumbrado, limpieza de tragantes. Queremos poner también señalización en todas las calles, en todas las cruzcalles, como se dice, rótulos de staff en cada esquina. De nuevo queremos ver si nos apoyan para poder hacer una ciclovía dentro de la colonia, hacer también días para hacer comidas gastronómicas. De acuerdo con el presidente, solo escuchó por varios años que habían tenido un ADESCO, pero que jamás tuvo conocimiento de quién la conformaba. Por eso también la necesidad de crear esa directiva. Primeramente, pues, hace muchos años que acá no se sabe de una directiva. Y si han habido, pues, no lo conocemos, la verdad no lo hemos dado cuenta. Pero a través de que ahora, pues, tenemos muchos proyectos por delante. Por su parte, el Edilson Sonateco, quien juramentó a la nueva directiva, dijo que confiaba plenamente en ellos, ya que ha visto desde el primer momento las ganas de querer hacer las cosas bien. Esta comunidad se organizó y ha nombrado una directiva. Al elegir esta directiva, pidieron que el alcalde viniera a juramentarla. Y paralelamente a la juramentación de la directiva, hay un compromiso de la comunidad de apoyo para darle continuidad al gobierno local. Antes de esto, no es solo el compromiso, sino que vean ustedes la infraestructura que generaron, el nivel de convocatoria y la municipalidad no ha aportado nada, en absoluto. Ellos han tomado toda la iniciativa, han generado todo lo que estamos viendo y realmente se nota la capacidad de trabajo. Él no dudará en ningún momento en ayudarlos a todos los miembros de esta directiva de la Colonia Angélica para poder llevar mejor bienestar. Adriana Andino, TBS Noticias.